Vamos con la actualidad de Chivas y la noticia del momento con el regreso de Chicharito Hernández a Guadalajara Se ha conocido en horas de la tarde que le dio el sí a Moury Vergara, quien es el dueño de Chivas Y es que a Moury le dio una oferta a Chicharito y el delantero mexicano decidió aceptarlo Y lo único que falta es que estampe su firma y sea presentado oficialmente en las redes sociales del equipo Y ante la visión en una conferencia de prensa que será una de las más vistas en cuanto a jugadores se refiere en el fútbol mexicano Recordemos que Chicharito Hernández desde noviembre se quedó sin equipo al terminar su contrato con los Ángeles Galaxy Y de inmediato recibió ofertas de Estados Unidos, Europa y del fútbol del Medio Oriente Pero fue hasta ahora que se reunió con el presidente de Chivas que decidió aceptar la oferta del equipo que lo formó futbolísticamente hablando Nada más queda esperar que Guadalajara lo haga oficial y veremos el regreso del delantero más importante de Chivas de su larga historia ¡Gracias! ¡Gracias!